... Hoy vamos a hablar de un cuadro clínico relativamente frecuente, se trata de ese dolor abdominal prácticamente insoportable que nos hace acudir a una consulta de urgencia, es lo que denominamos en términos médicos el abdomen agudo. Hoy vamos a hablar de ese tema, de los distintos padecimientos que da ese cuadro de dolor abdominal, con un gran conocedor de este tema que estuvo en otras ocasiones en nuestro programa. Se trata del doctor Don Mariano Pérez Sauquillo Pérez, es cirujano general y especialista en digestivo. Es médico del Centro Universitario Hospitalario de Ciudad Real y con él vamos a hablar de este tema del abdomen agudo, de sus posibles patologías que contienen ese cuadro y las distintas soluciones médicas que se pueden adoptar. Como siempre vamos a comenzar por esas noticias médicas que yo creo que son interesantes por el interés que parece ser que despierta en ustedes. Empezamos. Una condición cerebral provoca la apatía. Escáneres de personas desmotivadas demuestran que a estas les cuesta más de lo normal el convertir una decisión en acción. Un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Oxford ha estudiado la apatía y han descubierto que las personas vagas podrían tener una condición biológica determinante. Para tratar de profundizar en el asunto, los investigadores reunieron a 40 voluntarios sanos, rellenando unos cuestionarios en los que se les calificaba su nivel de motivación. Después se les proponía un juego en el que se les implicaba en un premio y un esfuerzo diferentes. El premio estaba en función del nivel de dificultad. Durante el juego sus cerebros fueron escaneados, encontrando que a pesar de que los voluntarios apáticos se encontraban menos dispuestos a aceptar las tareas que requerían esfuerzo, un área de su cerebro mostraba más actividad frente al caso de los individuos motivados. La región correspondía a la corteza promotora del cerebro. Un área clave en la toma de decisiones que se activa antes de otras áreas, encontrando justo lo contrario de lo que esperaríamos encontrar, pensando que esto podría deberse a que la estructura cerebral de las personas apáticas es menos eficiente, por lo que les cuesta más convertir una decisión en acción. Tóxicos ambientales, causas del cáncer de páncreas. Un proyecto colaborativo de investigación que busca financiación para obtener datos de alta relevancia sanitaria mundial. Sabemos demasiado poco sobre las causas del cáncer de páncreas. Esto dificulta la prevención de dicha enfermedad. Por lo tanto, es esencial identificar nuevos factores causales. Nuestro objetivo es analizar si determinados plaguicidas u otros tóxicos ambientales contribuyen a la aparición del cáncer de páncreas. Se calcula que cada año mueren un cuarto de millón de personas en el mundo de esta enfermedad. No todos los factores son conocidos. Como causantes están presentes en todos los casos del padecimiento. Ya se ha empezado con los análisis de laboratorio de las concentraciones de plaguicidas y otros tóxicos ambientales en las muestras de sangre de los participantes en el estudio, en espera de la colaboración en dicha investigación para sacar nuevas conclusiones científicas. Cuando utilizamos el término en concreto de abdomen agudo, estamos hablando de un cuadro doloroso abdominal de tipo cólico, de gran intensidad y que nos exige la asistencia a un servicio de urgencia para su tratamiento. Estos cuadros normalmente suelen ser cuadros complicados con determinados padecimientos que pueden tener una solución quirúrgica. Por eso hoy vamos a hablar de las soluciones del abdomen agudo, en concreto con un gran conocedor de estos padecimientos de urgencia. Se trata del doctor don Mariano Pérez Oquillo Pérez, que es cirujano general y especialista de digestivo del Hospital Hospitalario de Ciudad Real Universitario. Hoy vamos a hablar con él de este tema del abdomen agudo. Él nos va a dar los distintos diagnósticos, las posibilidades, a qué se denomina ese cuadro clínico en concreto y qué soluciones médicas podemos adoptar. Don Mariano, ¿me permite usted que le totee? Mucho gusto, Mariano. Gracias, compañero. Gracias. De nuevo aquí contigo, estuviste aquí en otra ocasión para explicarnos, estuvimos hablando en concreto de la apendicitis aguda, que es uno de los cuadros clínicos que da en concreto el abdomen agudo. ¿En qué consiste el cuadro clínico del abdomen agudo en concreto? Bueno, si quieres decimos la definición de abdomen agudo. La definición de abdomen agudo es el dolor abdominal de carácter intenso que deteriora el estado general y que precisa de la asistencia de un médico porque hay un riesgo presunto de la vida del paciente en concreto. Esa sería, digamos, una definición de lo que es un cuadro de abdomen agudo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una patología, es una enfermedad que normalmente se debe de ver en los servicios de urgencias de los hospitales. O allí deben de ser remitidos todos los cuadros presuntos o diagnosticados de abdomen agudo por los determinados médicos que así lo crean oportuno que es. Claro, porque en concreto el cuadro de abdomen agudo es muy variado, ¿no? Afecta a distintos órganos y puede tener distintas enfermedades las que den ese cuadro clínico. ¿Cuáles son más frecuentes las dolencias que determina ese cuadro clínico del abdomen agudo? Bueno, el cuadro de abdomen agudo, como muy bien has dicho, puede ser debido a multitud de patologías. Luego, si quieres, vemos que hay algunas que son tributarias de una cirugía, de un acto quirúrgico y otras que incluso no lo son. Esto, ¿qué quiere decir? Pues que hay, digamos, tres mecanismos por los que se desencadena, digamos, el cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Que son mecánicos, por ejemplo, una obstrucción, una obstrucción en un intestino, provoca, no pasa el bolo alimenticio por un tumor o por lo que sea, una adherencia, una abrida, un vólvulo, cualquier cosa, una hernia, se provoca un cuadro de obstrucción y eso es un abdomen agudo. ¿Por qué? Pues porque provoca al dilatarse el intestino, al dilatarse el órgano, crea un dolor agudo. Otro tipo, el inflamatorio, es el caso que te referías de la apendicitis, cuando hay una inflamación de la mucosa del intestino o de las capas que hay en los órganos, que se llaman las capas peritoneales, viscerales o parietales, se inflaman, producen dolor agudo y origina un cuadro sugerente de abdomen agudo. La apendicitis, la diverticulitis, cualquier órgano que se perfora, una úlcera perforada que vierte al exterior del órgano, ese líquido, ese ácido del estómago, pues provoca ese dolor agudo por irritación. Y luego, otro tercero, digamos, general sería el isquémico. Cuando hay una falta de riego en un determinado órgano o en un determinado segmento de un órgano, pues provoca un dolor agudo, sobre lo que se llaman las isquemias. El intestino lleva un sistema arterial y venoso, el cual, que si se obstruye, pues lógicamente no hay nutrición. Eso suele darse en personas mayores, ¿verdad?, con mayor frecuencia. Exactamente, estos problemas circulatorios suelen ser de mayor frecuencia en los adultos y en los ancianos. O sea, la prevalencia de esta enfermedad de abdomen agudo por problema circulatorio en el abdomen es característico de los pacientes más añosos. Lo cual no quiere decir que se puede dar en un hombre joven también, que hay un problema hematológico, pero lo normal es que sea en un paciente. También existen cuadros ginecológicos, cuadros renales también, que pueden dar una sintomatología de... Porque los síntomas en general del cuadro de abdomen agudo, ¿cuáles son en concreto los más frecuentes? Los síntomas que nos hacen pensar que hay una existencia de un cuadro de abdomen agudo. El cuadro de dolor abdominal ya es un reto para el médico que lo asiste. Primero, porque tiene que sugerir si ese paciente va a ser tributario para cirugía, si tiene que llamar al cirujano, si tiene que orientar a ese paciente. Y ese cuadro que efectivamente es de dolor abdominal, lo primero que tiene que hacer el médico es, sin prisas, pero con celeridad, darse cuenta de las características. Cómo está el paciente, hacer una buena historia médica, antecedentes de operaciones previas, patologías anteriores, ingestas de comidas. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, muchos cuadros de dolor abdominal que sugieren abdomen agudo pueden no ser enfermedad quirúrgica que requieran de la asistencia del médico. Pueden ser infecciones gastrointestinales, pueden ser cuadros de colitis ulcerosa, cualquier tipo de otro padecimiento. O cualquier cuadro, un cardíaco extraabdominal que se manifiesta dentro del abdomen. Que hay cuadros de dolor abdominal que se reflejan en el abdomen, pero no se provocan, su causa no está en el abdomen. Es que normalmente esto suele ir acompañado de vómitos también, ¿no? Me refiero al cuadro general que presenta el paciente. El vientre duro, ¿qué síntomas en concreto son los palpables de fuera? Para poder pensar, porque luego existe una serie de estudios analíticos, que son los que orientan hacia dónde va el problema. De eso vamos a hablar posteriormente. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué otros síntomas son los que puede tener el paciente? Lo digo para que conozca todos los síntomas, no solamente el dolor, sino los vómitos, quizá la fabricula, ¿no? ¿Qué más se te ocurre? ¿Algún signo especial que haya que valorar? Los síntomas son múltiples. Y como te he dicho antes, en la definición, el cuadro de abdomen agudo es un dolor abdominal intenso que deteriora el estado del paciente. ¿Qué quiere decir que deteriora el estado del paciente? Pues estos síntomas que acabas de decir. El paciente está inquieto, agitado, sensación de enfermedad grave, que se encuentra hipotenso, se encuentra con vómitos, se encuentra con fiebre. Hay multitud de signos que solamente con el hecho de ver al paciente ya te das cuenta, ¿no? Un paciente inmóvil, un paciente agitado, un paciente que se retura. Un vientre muy duro, ¿no? Y luego está, lo digamos, la exploración física. La exploración física, pues es primero con las manos, tranquilamente, en una exploración abdominal, darte cuenta de las características que presenta ese abdomen, ¿no? Si es un abdomen que está contracturado, que está blando, que se deja introducir levemente las manos sin dolor o el simple hecho de tocarlo ya le causa dolor. Si estamos palpando alguna masa dentro, algún bulto, digamos, dentro del abdomen que se pueda determinar. Hay montones de signos que las simples, por la oración, pues ya el médico se da cuenta. La misma auscultación, oyendo ruidos de ese abdomen, tener en cuenta que un abdomen, digamos, el movimiento del intestino es prácticamente al minuto. Puedes oír algún ruidito. Digamos que ya es el ruido normal, ¿no? Cuando hay una obstrucción, hay un, digamos, un movimiento. Hay una pelea interior. Exactamente, hay una pelea, hay lo que se llama un peristaltismo de lucha y eso es muy continuo. Entonces, hay ruidos metálicos que te indican obstrucción. Hay una serie de signos en la exploración que ya nos van orientando. Luego, claro, están los análisis complementarios que nos van a ayudar a lo que decías, ¿no? Los análisis, nos van a pedir un recuento de leucocitario, nos van a indicar más o menos si hay infección, si no la hay, si ha bajado la hemoglobina, porque puede haber una hemorragia, porque puede haber un antecedente de un golpe o de un traumatismo de tráfico, y puede haber una hemorragia dentro del abdomen y que la misma sangre está creando el cuadro. Y como bien decías, en los cuadros ginecológicos, pues también lo que ocurre es eso. Uno de los hechos que provoca un cuadro de dolor importante, pues son los embarazos ectópicos, ¿no? Entonces, una de las exploraciones que se debe pedir a una mujer fértil que llega al servicio de urgencias con un dolor abdominal sería un test del embarazo. Es obligatorio pedírselo, ¿no? Evidentemente, con un análisis y con una buena ecografía y una buena exploración, digamos que el médico tiene los métodos casi casi necesarios para orientar si lo que tiene entre manos es territorio del cirujano o territorio del médico. Si es territorio del cirujano, queda un poco en segundo lugar el origen exacto del diagnóstico. Efectivamente, ese territorio del cirujano hay que abrir y hay que, digamos, llevarlo a una operación para que confirme el diagnóstico de presunción y no perder mucho tiempo. Está claro de que el abdomen agudo de lo que se trata es de distinguir el diagnóstico diferencial de si es quirúrgico o no es quirúrgico. Y en ese cometido, el médico que lo asiste, sea médico de urgencias, de cualquier de cabecera, ya debe emitir un diagnóstico de presunción y orientarlo al paciente a ese tipo de... A de urgencias. Esto, según la historia, a finales del XIX, prácticamente en el XX, hablábamos de una intervención quirúrgica que se hizo la primera apendicitis, que se tuvo el valor de hacer que era una apendicitis a un rey. Hay que atreverse muy mucho a operar a un rey por las consecuencias. Sí, pero ¿y el beneficio que sacaría el médico? Exactamente. No tiene nada que ver con el de hoy. También tiene razón en esto. Seguro que no. Se decía, se llamaba abdomen quirúrgico en concreto. La definición que daba este profesor inglés decía, le llamaba abdomen quirúrgico en lugar de abdomen agudo. Entonces, ¿tú crees que con las técnicas más sencillas, que es la buena anamnesis, como siempre insistimos, conocer los hábitos del paciente, las actitudes, los problemas que ha tenido, si ha habido antecedentes, con la palpación en concreto, porque todos sabemos que el especialista tiene una determinada especialización en su especialidad para conocer lo que lleva consigo, lógicamente, y simplemente con una analítica. Yo recuerdo, tú y yo fuimos residentes, la misma época, y allí nos bastaba con un análisis de sangre para determinar si podía ser posible simplemente con esto. Llamábamos al quirúrgico, ¿verdad? Y valoraba si era quirúrgica o no quirúrgica. Pero un simple análisis nos daba si efectivamente había un problema que tenía algo que ver con la apendicitis u otro sistema, como el bazo. Sí, pero ten en cuenta, Armando, que los análisis, yo siempre he dicho que los análisis son orientativos. Nosotros no operamos análisis, operamos personas. Y siendo muy orientativos, evidentemente, nos deben de ayudar al diagnóstico, pero no a hacer un diagnóstico. Un papel nunca te debe de... Es importante, primero, hablar con el paciente. El hecho de hablar con él y verle y tocarle y palparle es, yo diría, que más importante que cualquier análisis o cualquier ecografía. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en eso y además soy seguidor de esa conducta. Porque yo soy lo que digo y critico mucho cuando un determinado médico pide una prueba, que puede ser la solicitud del paciente, pero la pide porque dice, no, es que alguien le ha dicho que hay y no se ve, que hay que solicitar otra prueba. Y yo digo siempre que el médico es el que tiene que hacer el diagnóstico y va a preguntar si su diagnóstico puede ser ese por medio de confirmación de una serie de pruebas que le lleven a lo que él sospecha, que está diciendo lo mismo. Tú sospechas una apendicitis, pues tienes que tener una deviación, una neococitos y una deviación a la izquierda de la fórmula, todo esto para que te lleve a ti el camino. Pero es el especialista el que debe de determinar qué solicitud tiene que hacer para su duda. No decirle a otro, oye, dime si tiene una apendicitis. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Eso es muy importante que insistamos porque la solución realmente hoy se ha vuelto prácticamente todo técnicas de estudio. Y no son técnicas de estudio. El ojo médico y la especialización del médico es un dato que yo reivindico, efectivamente. Se me ocurre, vamos, se me ocurre no. Esto es así, esto es la regla A, B y C de la medicina, de la cirugía. El paciente con dolor abdominal agudo, intenso, que llega a una urgencia médica, tiene tres posibilidades. Una, que el médico diga esto es un abdomen quirúrgico, pasa al cirujano y se opera. Dos, no sabemos lo que es, pero puede ser quirúrgico, lo introducimos en el hospital y lo observamos de forma continua y seguida, por si las moscas, el paso de las horas nos hace variar. Y tres, no es un abdomen quirúrgico, claramente pasa al servicio pertinente de ginecología, de medicina interna, por la causa que sea. Esas son las tres situaciones que da el cuadro presunto de dolor abdominal que llega a un hospital. Tres, ¿quirúrgico, expectativa o no es quirúrgico? Claro. Eso, hemos dicho al principio, hemos comentado que efectivamente no todos los cuadros del abdomen agudo son cuadros quirúrgicos. Tenemos un proceso muy confundible con un problema abdominal en concreto, de intestino, que son las pancreatitis, ¿no? En concreto. Exactamente, claro. Hay muchos encuadros, enfermedades inflamatorias del abdomen, como es la pancreatitis, que genera un dolor abdominal agudo, intenso, y no es quirúrgico en principio, en principio. Salvo la complicación de la pancreatitis, que ya sería otro caso. Pero una pancreatitis aguda, en principio, es un cuadro médico. ¿Puedo llevar un diagnóstico? Evidente, ante la sospecha del caso segundo que decías, puede que sí, puede que no, simplemente con una analítica, ¿no? Se puede determinar y una ecografía. No, el médico no lo tiene claro, evidentemente, no que pide una analítica, pide una secuencia de analíticas. ¿Para qué? Pues para ver cómo va evolucionando el paciente en el tiempo y en los análisis. Si este cuadro se va normalizando, evidentemente, el enfermo va mejor, sin necesidad de una asistencia del cirujano, y se resuelve su problema. Pero si este cuadro va peor, o en un momento determinado, el paciente cree que ha cambiado la situación, llama al cirujano, o el mismo cirujano lo lleva al quirófano para operar, ¿no? Es lo que decíamos, cuando no tienes claro el diagnóstico, y el paciente está estabilizado y se encuentra aceptablemente bien. En un paciente inestable, que está fatal, y tal, pues entonces el diagnóstico es evidentemente quirúrgico, aunque, como te decía antes, el diagnóstico exacto no lo tengas. Pero sí tienes una cosa clara, que es que hay un diagnóstico que es un paciente quirúrgico, con datos algo más, ecográficos, analíticos, o lo que sea, o exploratorios. Llevarlo hacia el terreno, que tú tengas la duda. Son los tres casos, digamos, que hay el paciente con un presunto abdomen agudo. Cuando se procede la cirugía del abdomen agudo en concreto, la mayoría de la gente dice que puede haber una serie de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que puede dar la cirugía de un cuadro abdominal? Vamos a hablar, porque hoy afortunadamente se utiliza mucho la laparoscopia, ¿no? Para esta técnica, y eso siempre quita riesgos. Pero cuando se hacían aquellas incisiones grandes, ¿cuáles eran los riesgos que existían posteriores a la cirugía del abdomen agudo? Como desde el advenimiento de la cirugía laparoscópica, que se hace cirugía mediante pequeñas incisiones de un centímetro, y se introducen unos tubitos, pues evidentemente las complicaciones son menores. ¿Menores en cuanto a qué? Pues en cuanto a repercusiones del posoperatorio, menos dolor, recuperación mucho más temprana, menos problemas en la pared abdominal en cuanto a provocar hernias en las grandes incisiones que se hacían antes, que eran multitud de hernias laparotómicas las que se provocaban, ahora prácticamente con esas incisiones son muy pocas las hernias que se producen. Bueno, pues son tan grandes, y luego hay algo que todavía la medicina no tiene bien estudiado, que es por qué el consumo de cicatrización que se ahorra en las incisiones de menor calibre, como son las cirugías laparoscópicas, repercuten en la buena evolución de lo que hacemos dentro. Entonces, eso todavía no está muy bien definido, pero sin duda existe. O sea, la cirugía laparoscópica tiene una bondad, aparte de por su pequeña incisión, también por el consumo de mecanismos que precisa para cicatrizar esas grandes incisiones que ahora se las ahorra el cuerpo. Entonces, estamos ahorrando, digamos, energía. No, estamos a la contra de lo anterior. Tú te recuerdas que cuando tú y yo éramos residentes, eran grandes cirujanos, grandes incisiones. Si el cirujano hace una herida pequeñita es que le daba miedo. Sí, ha cambiado. Le ha cambiado totalmente el concepto. Y efectivamente se veía mejor una grande que una pequeña, evidentemente. Pero hoy día con las técnicas de la laparoscopia, incluso esos robots que hay ahora que operan, efectivamente, porque hay quien tiene problemas en la vista, que así se los aclara mejor, casi, con la pantalla. La alta definición. La alta definición y todo esto nos permite ahora mismo estar prácticamente... Yo hablo de las articulaciones dentro de las articulaciones. Lógicamente, antes de abrir una rodilla, pues será como mínimo un mes para empezar a mover, evidentemente. Como se ve ahora un ligamento cruzado y como se veía antaño. Bueno, Mariano, es un placer hablar contigo. Esto, cuando dos médicos empiezan a hablar no encuentran límites, como digo yo. Además, yo creo que esto es genial. A uno le gusta escucharle al otro y al otro escucharle al uno. Esto de la cuestión médica es muy curioso, porque tenemos un interés especial en ver lo que dice el compañero que yo no sepa para que aprenda. Y eso es lo que he hecho yo esta tarde, en concreto. Pues yo, sabes que aprendo mucho también de ti, porque me has enseñado este maravilloso Toledo, que sin tu verbo sería otro. Muy bien, cuando quieras sabes que estás invitado, esta es tu casa, esta y la mía. Cuando quieras ya sabes. Muchas gracias, Armando. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano.